¿Dónde vas a comprar los útiles para este comienzo de clases? Todo lo que buscas está en un solo lugar. La Editorial siempre está con vos. Y ahora, más cerca que nunca. Grandes marcas, variedad de artículos, precios bajos y la mejor atención. La Editorial, vení a visitarnos. Te vamos a sorprender. ¿Dónde vas a comprar los útiles para este comienzo de clases? Ya tenemos fecha cierta del torneo y, bueno, apuntando a ese 19 de marzo. ¿De qué se va a tratar el proyecto para este año 2016? Acá se apunta mucho a la formación del jugador. Lo que mi experiencia dice o hace o hice en otros clubes es la formación plena del jugador. Sé que el resultado va de la mano. La verdad no me interesa tanto. Menos en las categorías menores, ni hablar en cebollitas, ni hablar en las dos novenas. Que sí, la novena ya tiene puntos. Pero realmente lo único que me preocupa es tratar de formar al jugador o de brindarle la mayor herramienta posible para que después cuando lleguen a primera, en el técnico de primera, no reniegue. Ese es el objetivo principal. Para eso hay una metodología de trabajo que cumplir, que no es a corto plazo. Es un proyecto que el club avaló, más allá de los nombres, en las reuniones que hemos tenido, tienen que estar convencidos de que este es el camino, porque está comprobado, porque ha tenido sus frutos. Y, bueno, vuelvo a reiterar, es un camino difícil, duro de entender para algunas personas. Pero, bueno, estamos totalmente convencidos que es el camino para formar la mayor cantidad de jugadores posible para nuestra primera división. ¿Se va a tratar de unificar criterios de fútbol en todas las categorías? ¿Cómo se va a trabajar en ese aspecto? A veces hay dos cosas, digo yo. Una es la táctica, porque algunos dicen, jugamos 4-3-2-1, un ejemplo, todas las categorías. No es lo que yo digo, lo que sí quiero marcar un estilo. El estilo es que jueguen al fútbol, que intenten salir jugando, que se den pases, que no la tiremos para arriba y, bueno, vamos a ver qué pasa. Ese estilo de fútbol es el que se va a tratar de implementar. Después depende de cada entrenador o a veces en una división vamos a tener un enganche o no. También la primera división del Expreso, a veces contrata un técnico que quiere jugar con 4 en el fondo, con 3. Entonces, llenar al jugador, acá una parte de la metodología es todos los lunes, por ejemplo, se va a hacer trabajo específico. Agarrar a los defensores y brindarle todo el bagaje posible, bajarle toda la información que nosotros sabemos para que sepa jugar. Con 4 en el fondo, con 3 en el fondo del Ibero, de esto, pero esa es un poco la idea.